En el vídeo anterior hemos visto que los vectores de residuos E y F se podían expresar como funciones de epsilon, en el caso de E en concreto era M por epsilon y en el caso de C el vector de residuos con restricciones como M más P por epsilon y hemos visto que estas matrices M y P pues comparten las propiedades de ser cuadradas, simétricas y de impotentes, etc. y en particular que su producto PM o también su producto MP es lo mismo, pues es nulo y hemos comentado en el vídeo anterior que íbamos a utilizar estas propiedades para representar estos vectores en el espacio en el que se encuentran, que precisamente dado que son vectores con n componentes, pues tanto E como F se encuentran en el espacio vectorial Rn, el espacio vectorial n dimensional y si E y F están en Rn resulta que el vector Fc menos E también es un vector de n componentes y por tanto también está en el espacio Rn, así que si los dibujamos, pues podríamos hacer por ejemplo, podríamos dibujar el vector Fc, podríamos dibujar el vector por ejemplo así, Fc menos E que también está en Rn, aquí estaría el origen de coordenadas y el vector que va desde aquí hasta aquí, un poquito más recto mejor, este vector es el vector que sumado a Fc menos E nos da Fc luego tiene que ser el vector E, es decir, lógicamente pues el vector Fc y Fc menos E, estos tres vectores forman un triángulo en el espacio Rn, bueno pues este dibujo, este triángulo en realidad no es así, no es un triángulo así, sino que es un triángulo especial y por qué es especial, pues muy fácil, vamos a comprobar lo siguiente, si hacemos el producto escalar entre el vector Fc menos E y el vector E, este producto escalar lo podemos calcular de la siguiente manera, Fc menos E, pues si es M más P por Epsilon y es M por Epsilon, F menos E debe ser P por Epsilon y E lo tenemos allá, es M por Epsilon, entonces recordemos que el producto escalar de dos vectores es por ejemplo el primero traspuesto multiplicado por el segundo, es decir, Epsilon traspuesto por P traspuesto multiplicado por M y por Epsilon, pero como resulta que P es una matriz simétrica, esto es lo mismo que decir Epsilon traspuesto por P por M y por Epsilon y como hemos visto antes que P por M es cero, resulta que esto es cero y el producto escalar entre Fc menos E y E es cero, lo cual implica que esos dos vectores Fc menos E y E son vectores perpendiculares, son vectores perpendiculares, es decir, este ángulo entre estos dos vectores es en realidad un ángulo recto, un ángulo que tiene 90 grados, pi medios radianes solemos poner y por tanto este triángulo es en realidad un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, es un triángulo en el que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, bueno, pues yo ya tengo preparado aquí un triángulo rectángulo, un poco más abajo, lo vamos a llevar un poquito más arriba, por ejemplo lo podemos situar aquí, aquí lo vamos a colocar, entonces vamos a ver que este vector que está aquí abajo, este vector es el vector Fc menos E, este vector que va desde aquí hasta aquí es el vector Fc, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y el vector que va desde aquí hasta aquí es el vector E y evidentemente como Fc es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pues siempre tiene que ser un vector más largo que E y que Fc menos E, bueno, pues que podemos hacer ahora con este triángulo rectángulo que vamos a volver a mover un poquito hacia la izquierda, que podemos hacer con este triángulo rectángulo, bueno, pues como decíamos, dado que es un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras y en consecuencia resultará que el cuadrado del módulo de la hipotenusa, el cuadrado del módulo de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los módulos de los catetos, es decir, este de aquí más el cuadrado del módulo del vector Fc menos E, bueno, pero es que resulta que por definición el cuadrado del módulo de E es E traspuesta por E, esto recordemos, era la suma de cuadrados de los residuos con restricciones y esto es la suma de cuadrados los residuos con restricciones, con lo cual este elemento que está aquí debe ser necesariamente el incremento de SCR. Luego, ¿qué es lo que hemos encontrado? Bueno, pues que si tomamos este vector y calculamos su módulo al cuadrado tenemos la suma de cuadrados de residuos con restricciones, si tomamos este vector y elevamos su módulo al cuadrado tenemos la suma de cuadrados de residuos sin restricciones y que si tomamos este vector de aquí y calculamos su módulo elevado al cuadrado, esto es el incremento de la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, aquí tenemos una representación gráfica gracias al teorema de Pitágoras de la descomposición de la suma de cuadrados de residuos con restricciones en dos sumandos, la parte de suma de cuadrados de residuos sin restricciones y este incremento y naturalmente como el módulo de esta hipotenusa siempre va a ser mayor que los módulos de estos catetos vemos claramente que SCRC siempre tiene que ser mayor que SCR y por otra parte que el incremento de SCR siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, pues a partir de esta representación gráfica de los vectores de residuos en el espacio RN vamos a ver que nos pueden dar dos situaciones, dos situaciones extremas y la primera situación extrema la vamos a poner aquí la primera situación extrema se dará cuando tengamos un triángulo, va a salir un poco mal el triángulo pero bueno, un triángulo de esta forma un triángulo de esta forma y la otra situación extrema se nos va a dar cuando el triángulo, este triángulo tenga esta otra forma es un triángulo así bien, ¿qué pasa en este caso? en este caso, en este caso de la izquierda lo que ocurre es que el incremento que se produce en SCR generado por el cuadrado del módulo de este cateto de aquí, este cateto es un incremento de SCR grande mientras que en este caso será un incremento pequeño bien, si el incremento en SCR que recordemos se debe a que hay restricciones es muy grande eso quiere decir que este es el vector de residuos sin restricciones, este es el vector de residuos con las restricciones añadir las restricciones ha sido una idea muy mala, por lo tanto nos quedaremos con el modelo grande porque el pequeño es un modelo mucho más sencillo o más sencillo pero con un error muchísimo más grande lleva asociado un coste mucho mayor, sin embargo aquí al ser el incremento de SCR pequeño ¿qué ocurre? bueno pues que este era el vector de residuos sin las restricciones, este es el vector de residuos con las restricciones el modelo es más sencillo pero es que además el coste apenas ha incrementado por lo tanto me quedaré o nos quedaremos con el modelo pequeño luego podemos razonar mirando el incremento de SCR y comparándolo con los módulos de los otros vectores o si nos fijamos bien realmente bastaría con fijarnos en este ángulo de aquí vamos a llamar este ángulo alfa en esta situación el ángulo alfa el ángulo alfa, este ángulo de aquí es un ángulo pequeño y si este ángulo es pequeño pues eso quiere decir que el incremento de SCR es relativamente grande y justamente lo contrario pasa aquí en este caso el ángulo, este ángulo de aquí es un ángulo grande con lo cual la moraleja de esto es que bastaría con fijarse en este ángulo de aquí bastaría con fijarse en este ángulo para tomar la decisión de si nos quedamos con el modelo grande o con el modelo pequeño sin embargo aquí hay una cierta contradicción que resulta incómoda porque cuando el ángulo es pequeño nos queremos quedar con el modelo grande y cuando el ángulo es grande nos queremos quedar con el modelo pequeño por esta razón, no fundamentalmente por ella pero también nos viene bien en lugar de calcular el ángulo lo que vamos a hacer es calcular el coseno al cuadrado de ese ángulo vamos a calcular el coseno al cuadrado de ese ángulo recordemos que cuando un ángulo es pequeño pues el coseno es grande y el cuadrado del coseno aún más por lo tanto bueno el cuadrado del coseno aún más no será más pequeño porque es menor que 1 pero en todo caso será grande y justamente pasará lo contrario aquí cuando el ángulo tienda a pi medios el coseno tiende a 0 por lo tanto el coseno cuadrado de ese ángulo será pequeño bien, por tanto esto solventa el problema que teníamos porque ahora un coseno cuadrado grande nos llevará a quedarnos con el modelo grande y un coseno cuadrado pequeño nos llevará a quedarnos con un modelo pequeño este es uno de los dos índices que vamos a calcular y otro índice que también vamos a calcular es la cotangente al cuadrado de alfa recordemos que la cotangente al cuadrado de un ángulo es el coseno al cuadrado de ese ángulo entre el seno al cuadrado de ese ángulo y recordemos también que el seno al cuadrado de un ángulo es uno menos el coseno al cuadrado de ese ángulo por lo tanto si en este caso hemos dicho que el coseno al cuadrado de alfa sería grande mayor, bueno pues la cotangente al cuadrado también sería grande porque tendríamos grande entre algo pequeño sería algo grande y justamente lo contrario ocurriría aquí, esta cotangente al cuadrado sería pequeña, bien pues estos son, estos dos últimos son los dos índices que vamos a calcular, vamos a fijarnos en el triángulo rectángulo, este que tenemos aquí arriba, vamos a subir un poquito, este triángulo rectángulo nos vamos a fijar en este ángulo de aquí y para él vamos a calcular esas dos cosas, el coseno al cuadrado del ángulo que es algo tan sencillo como el cuadrado del módulo de este cateto de aquí, es decir el incremento de SCR dividido entre el cuadrado de este módulo de aquí que es SCR del modelo con restricciones, vamos a calcular este índice, veremos que tiene un nombre concreto y también calcularemos algo parecido a la cotangente aunque no será exactamente el cuadrado de la cotangente sino que la tendremos que modificar de una cierta forma por ciertos motivos que veremos en el próximo vídeo, calcularemos también el cuadrado de esa cotangente, si calculamos la cotangente al cuadrado sería sencillamente el cuadrado de este cateto entre el cuadrado de este cateto de aquí, es decir sería delta de SCR dividido entre SCR sin restricciones pero veremos que tenemos que modificarlo un poquito y el motivo de calcular estos dos índices que son los que nos van a permitir finalmente decidir si nos quedamos con un modelo grande o con un modelo pequeño, la decisión finalmente de si nos quedamos con el modelo grande o con el modelo pequeño va a venir dada por estos dos índices de aquí, el hecho de que haya dos índices se debe a que las ventajas del uno son los inconvenientes del otro es decir, este primer índice como veremos en el próximo vídeo, este coeficiente basado en el coseno cuadrado va a tener una interpretación muy sencilla mientras que el índice basado en la cotangente al cuadrado no va a tener una interpretación tan sencilla pero mientras que el primero no nos va a permitir tomar una decisión si vamos a ser capaces de establecer cuál es la distribución estadística de ese índice derivado de la cotangente al cuadrado y eso nos va a permitir crear un contraste de hipótesis un contraste de hipótesis un contraste de hipótesis y en consecuencia tendremos un p-valor que comparado con nuestro alfa, nuestro nivel de significación en función de, compararemos estas dos cosas y decidiremos si nos quedamos con el modelo grande o nos quedamos con el modelo pequeño